Bueno, aquí estamos grabando el segundo video sobre transformaciones isométricas con GeoGebra En la página de DugaGratis hemos definido transformaciones isométricas como los cambios de posición de una figura determinada que no altera su forma ni el tamaño Entonces vamos a aprender a ocupar GeoGebra y lo primero que vamos a hacer es una traslación de acuerdo a un vector dado Tenemos nuestra ventana de GeoGebra, nos vamos al quinto icono de izquierda a derecha para primero crear nuestro polígono con el que vamos a trabajar a continuación Luego, donde vamos a trabajar con traslación necesitamos primero crear el vector Nos vamos al tercer icono de izquierda a derecha y seleccionamos el que dice vector entre dos puntos Pinchamos nuestro polígono a trasladar y luego al vector de traslación Automáticamente aparece nuestra imagen Podemos ver los puntos homólogos como DD', CC' y BB' También vemos que la forma de nuestra figura actual no ha cambiado en nada, solamente sus coordenadas de ubicación Ahora veremos cómo trabajar con rotaciones Hemos cambiado la ventana que teníamos anteriormente de GeoGebra Dibujamos el polígono ABC y un punto de cualquiera Ya que tenemos que recordar que la rotación se efectúa de acuerdo a un punto y a un ángulo de rotación Entonces nos vamos al tercer icono de derecha a izquierda Que dice rota objeto en torno a un punto y el ángulo indicado Presionamos nuestro polígono a rotar El punto y nos va a aparecer una ventana como la que aparece a continuación Lo único que tenemos que hacer es ingresar el ángulo en el que queremos que se rote nuestro objeto Además seleccionamos el sentido en el que lo hará Presionamos OK Y aparece nuestro objeto rotado Entonces el triángulo ACB fue rotado con respecto al punto D en ángulo de 45 grados Y nuestra imagen obtenida es el triángulo A'B'C' Por último aparecían la simetría axial y central como transformaciones isométricas Así que ahora las revisaremos Para realizar una simetría axial con GeoGebra Lo primero que tenemos que realizar es nuestro polígono y nuestra recta Entonces al tener estos dos elementos Vamos al tercer icono de derecha a izquierda Que dice refleja objeto en recta Clickeamos nuestro polígono, nuestra recta Y automáticamente aparece nuestra nueva imagen Entonces aquí podemos ver que el punto C y C' son puntos homólogos D y D' e IE' y así sucesivamente Además la distancia entre C y la recta es la misma que la distancia entre la recta y C' Por lo tanto si trazáramos una recta entre C y C' El punto medio estaría en nuestra recta Pero también tenemos que trabajar con la simetría central Entonces vamos a utilizar uno de los puntos de la misma recta que habíamos trazado anteriormente Vamos al tercer icono de derecha a izquierda Y presionamos el que dice refleja objeto por punto Tenemos que presionar nuestro objeto y nuestro punto por el cual vamos a realizar la reflexión Y aparece nuestra imagen de puntos A', B', C', D', E' Así, al igual que en la simetría axial Si trazamos una recta entre C y C', nuestro punto medio debería ser el punto G Lo mismo ocurre con cualquiera de los puntos homólogos que juntemos Bueno, espero que este video haya sido de utilidad y que hayan quedado claros todos los conceptos y como trabajarlos con GeoGebra Gracias por ver el video